El partido cayó en un bache, ¿no? Sí, lo que pasa es que la narración de radio tiene más picantón. Claro, claro, levanta, levanta. Intentaba Santiago Baca meter esa pelota. Protege muy bien Pato Ruiz. Buena, se la quitaron, Abad le pegó. ¡Qué remate de zurda de Sebastián Abad! Se acaba de salvar a Iphone Ripper. Mucho mérito de López. Nando muy de cerca Pato Ruiz forzando el error, como tanto lo estaban intentando, y le queda la pelota para el remate cortísimo de izquierda. Y usted sufre, ¿ah? Porque pasó cerquita la viento.